En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera Ya no sentir tu presencia Oh mi amor, besame aquí Porque yo sin ti, te juro, no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya le haces sentir tu calor En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás En este mundo uno sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me iban a alumbrar Y es porque al amarte Yo siento una paz Que un día no estarás 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 Gracias.